...hoy dejamos el glamour a un lado y venimos a Alternativas en concierto... ...una propuesta musical diferente, aquí en Libertad 8. Alternativas es el medio por el cual hemos engañado a Lichi para que venga aquí... ...pues es un gran artista, da la alternativa a un patillero. ¿Cuál es el look alternativo? Es decir, por ejemplo, ¿es necesaria la patilla? Yo siempre le he echado mucho morro a la vida, entonces, o patilla que se dice. Tengo que ser simplemente gente que se busca la vida con la música... ...y que no es capaz de llamar tanto la atención como para salir en la tele y en la radio. Igual también, ese alternativo tiene que ver con llevar pulseras de hilo. ¿Tú llevas unas cuantas, no? Hay amigas que te regalan esto de corazón. Es que a mí me regalan diamantes, pero es para fallar. Tanto autores en la vida real, cuando no sabéis qué decir, también hacéis... Eso lo hemos aprendido los americanos, que siempre que hablan así es como... ...de los toreros muertos al ser el padre de la de antes muerta, que sencilla. Ahora soy el padre de España. Yo quisiera que fuera mi padre también, pero no tengo tanto gancho, tío. La película hago de padre de María Isabel, muero y cuando voy al cielo me entero. Es una película católica. Es que de algún sitio tengo que sacar el dinero para grabar discos. Tú me comentabas antes que eres fan de Dani Martín, ¿no? ¿Cómo? Me comentabas antes ahí en el backstage que eres fan de Dani Martín. El canto del Loco, Amoral, Coti. De toda la vida, de toda la vida. Me encantan los cantautores. ¡Gracias! Gracias por ver el video.